Y bueno, estamos de regreso aquí en esta segunda parte que le estemos preparados sobre las ladies del 2016. Estas están muy, muy graciosas, las que tuvimos la vez pasada. La verdad que causaron muchísima controversia, pero estas son para que se rean un poquito porque son muy simpáticas. Para ello me acompaña mi compañera Aremi Cajun, que está con nosotros. Muchísimas gracias. Hay que aclarar que no solo somos de de mañanazo, también estamos en Ecos del Parque. A veces nos metemos. Y como nos gusta el chisme, pues dijimos, nos queda perfecta esta sección para nosotros. Oye, sí. Las ladies de hoy son bastante cómicas. Algunas montadas, yo creo. Como la primera. La primera estuvo buena, la verdad que sí. Yo ya había escuchado ese comentario de aquí, mi Lady Zapito. Así que, ¿qué te parece si vamos a ver quién es la Lady Zapito? En un concierto de Belinda en mayo de este año, sus fans le pidieron que interpretara el famoso baile del Zapito. Pero antes de complacerlos, Beli no pudo creer que le pidieran de nueva cuenta que interpretara este éxito, a lo que ella respondió en un tono de cansancio y flojera. Debido a este comentario, algunos fans se molestaron y los medios de comunicación comenzaron la polémica, por lo que ahora Belinda se ha convertido en Lady Zapito. Sin embargo, la actriz ha tomado los comentarios con muy buen humor y compartió algunos mensajes a través de sus redes sociales. ¿Montado o no montado? Yo siento que sí. Y aparte, cuando vino aquí a Campeche en el carnaval de hace un año, me parece, lo mismo pasó, la gente le pedía al Zapito y ella pues como que le daba flojerita y de hecho cantaba muy poquito. Pero pues bueno, creo que ese como que explotó la bomba, la gente ya estaba cansada. Deja de hacerte payasa, Belinda, y cántanos al Zapito, que es lo que te llevó a la fama. Es que venía arrastrando como una serie de conciertos donde no se llenaban, de hecho antes de este suceso estuvo en Cancún y vacío completamente y luego sale este video. Yo creo que ya estaban como, sus fans ya se habían apagado tantito y vuelven a retomar esto. Ella hace una versión con el grupo cañaveral de Zapito y lanza otra canción, entonces creo que le hacía falta. Muy, muy buenas. La verdad que sí, a mí me gusta Belinda, pero pues bueno. Se convirtió en Lady Zapito y una más a esta lista de Ladies del 2016. Ahora, otras que se unieron fueron dos, dos señoras que eran fans del Cruz Azul y ya no lo son tanto. Les dicen Lady Cemento. ¿Qué te parecía? Vamos a ver sobre esto. Tras la derrota del Cruz Azul ante Tigres en mayo de este año, dos aficionadas dieron a conocer su sentir en redes sociales. Ante esto, usuarios ya las nombraron Lady Cemento. A las afueras del Estadio Azul, una mujer explotó tras la falta de actitud que mostraron los jugadores celestes en el partido ante Tigres, donde perdieron el pase a la liguilla. Una segunda mujer aparece en una casa y asegura que los aficionados merecen algo mejor de su equipo favorito de fútbol. Hay tres cosas en la vida que no puedes hablar. Religión, política y fútbol. Sin terminar en pleito, en definitiva. Exacto, definitivamente. Los fans del fútbol, los verdaderos fans del fútbol lo viven como las ladies, pero estas yo creo que se fueron más allá porque se grabaron y la lágrima y el reclamo. La verdad que sí estuvo muy, muy feo, pero pues, bueno, a mí me da gusto ver que existe esa afición tan buena que tiene el Corte Azul, a pesar de no ser uno de los mejores equipos de México. Digo, este año particularmente el fútbol dio bastantes reveses, ¿eh? Entonces, la afición yo creo que este año estuvo bastante apasionada con lo que estaba pasando. Efectivamente. Oye, y la siguiente lady es fantástica porque se crearon un montón de memes alrededor de ella y yo creo que no la vamos a dejar dormir dentro de lo que queda. Cuando vemos el próximo año yo creo que vamos a seguir recordando un poco a la lady cajera. ¿Qué te parece si vamos a conocerla? Para impedir que la gente viera la contraseña o la cantidad de dinero que estaba retirando su acompañante, una mujer la cubrió totalmente con un suéter. La graciosa escena se volvió viral y empezó una ola de memes entre los usuarios de las redes sociales. Cientos de imágenes con el hashtag LadyCajero fueron publicadas por los internautas de diversos países. Oye, esta lady cajero la verdad que dio a la vuelta del mundo no con un video precisamente sino con una fotografía que se volvió meme por todas partes. Oye, y nos ha ayudado a ocultar un montón de cosas en redes sociales, tanto como política como social, como de todo ponen a Lady Cajero para ocultar cosas. Pero... Deportivamente de todo. Aparte, ella sacó el suéter, la carta y tapó el cajero para que no vean ni la contraseña, ni la cantidad, ni nada. Y pues bueno, se volvió uno de los personajes de los memes más famosos del 2016. Fantástico. La verdad que el 2016 fue un buen año para los memes. Sí, ¿eh? Bueno, muchísimas. O sea, salieron de todo. Y nada más, Gus, para ya como sopesar, porque hemos hablado de lo chistoso y como también en este caso del anterior que hablamos un poco de las polémicas, hubo una lady que fue la mejor de todas, que tuvo un mensaje positivo y fue la Lady Matemáticas. Lady Matemáticas, porque después de tanta risa, de tanta prepotencia, de tantas cosas, pues bueno, salió a la luz una niña que era genia en matemáticas y le pusieron a Lady Matemáticas y aparte pidió la gente que le pusieran más atención a las ladies que valían de verdad la pena. Entonces, bueno, le pusieron títulos por allá. Y no estas que apresentamos. Pero no, no, esas son simpáticas. Así es. Pues bueno, hasta aquí esta segunda parte de las ladies del 2016. La próxima cápsula que traemos preparada, Ari, son los famosos que tuvieron tropezones en este 2016. Y vaya que tuvieron bastantes, ¿eh? Así es. Pues bueno, nos vemos en la próxima cápsula en estos especiales de fin de años de Echos del Parque. ¡Gracias!